Más o menos me lo he empezado con el bebé, con el bebé de los suelos Ahora es lo que despertamos de este gran sueño Fue como una pesadilla, en la que estábamos viviendo Ahora es lo que yo me lo he empezado, de lo que yo me lo he empezado De lo que yo mato y de lo que yo me lo he empezado Y yo vengo de Juanano, no lo sé, en la que estábamos viviendo Y ahora lo único que le falta es que nos baile con un nuevo humano Ahora viene bailando con el bebé, con el bebé de los suelos Ahora viene bailando con el bebé, con el bebé de los suelos